Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, aquí estamos, Iván Cortés, ¿cómo estás, pichón? Muy buenas tardes, ya estamos aquí. Guillermo Enrich. Lo siento. Y Beatriz Ramos. ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos. Aquí comienza No Solo Perros y Gatos. No Solo Perros y Gatos, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés. ¿Cómo estáis, queridos amigos? Un día más en No Solo Perros y Gatos. Qué maravilla, qué alegría, qué alboroto, estamos en pleno mes de julio. Julio. Oye, estamos cumpliendo récord, 140 personas, hemos empezado con 140 personas. Qué barbaridad. Qué maravilla pasada. Esperamos que os quedéis todos, que hagáis que pasemos un buen rato entre todos, porque no es solo una cuestión nuestra, sino una cuestión vuestra. Oye, por cierto, gracias porque la hemos petado con esa maravillosa temática de poner solamente un arcoiris. Ha habido un aluvión de gente que ha dicho que es una maravilla aceptar a todos, tal y como somos, y ha habido cuatro o cinco que se han ido. Bueno, nos despedimos con alborozo y alegría de las subidas por tener tan poco criterio de amor global y vamos a disfrutar. Oye, te digo una cosa, te digo una cosa, propongo una cosa. Mira, vamos a ir por 130 personas en directo que nos están viendo ahora mismo. ¿Y qué pasa? Enchúfate para que se te vea. Bueno, enchúfate para que se me vea porque además es que monísima, que llaman un poco de doctor. Ahí, claro, está hablando y se nos ve la cara a nosotros. Bueno, pues, yo voy a proponer una cosa. Ha habido un comentario que nos llegó por privado, que estamos está leyendo ahora mismo sobre respecto a lo de la bandera. Sí. Ahora mismo vamos por 126 personas. Si llegamos, sobrepasamos las 200, lo leo. Vale. Si queréis, tenéis que compartir en vuestro perfil este vídeo y os voy a leer de verdad el mejor privado que nos ha llegado de la historia sobre el tema de la bandera de GTPI. Sí, sí. O de cualquier tema, vamos. Mira, mira, pero no te has enchufado, ¿eh? ¿No me has enchufado? No, enchúfate otra vez. ¿Otra vez? Otra vez, que se te vea. Ahora, ahora, cuéntanos. Pero bueno, si lo estaba contando, ya lo he contado, ¿no? Ya, bueno. Aunque no se me viera, aunque no se me viera, da igual. Bueno, lo vuelvo a repetir, que con el tema se ha creado mucha polémica, se ha creado mucha polémica, Carlos, no te metas, que esto es serio. Sí, sí. Porque hemos subido de foto de perfil a nuestras redes sociales, pues nuestro logo con la bandera de GTPI por detrás. Es cierto, sí, es cierto. Pues, ¿qué pasa? Que ha creado mucha controversia, mucha... Bueno, la mayor parte de la gente, pues, le ha encantado la idea, pero al 1%, digamos que no, y hemos recibido mensajes muy curiosos. Y tenemos un privado, que no habéis podido leer, porque no ha sido un mensaje público, que si llegamos a las 200 personas visualizadas, o sea, que nos estén visualizando... Si unimos todas las redes, seguro que pasa por el lado de GTPI. Bueno, sí, yo ahora mismo estoy viendo 124, entonces... ¿Y sabe cómo tenéis que hacer para que se consiga esto? Sí, para que nos compartan, por ejemplo. Tenéis que compartirlo en vuestro Facebook para que nos vea más gente. Os habéis hecho una risa, ¿eh? De verdad, por favor. Bueno, dicho lo cual, que estamos aquí, que gracias a todos los que nos estáis acompañando, que ya sabéis que podéis mandarnos cosas. Vamos a intentar hacer una conexión en directo con uno de vosotros. Si eso funciona, pues esto ya va a ser la pera, porque os vamos a poder ver el GTPI, vais a poder entrar aquí en directo... Bueno, estamos intentando que cada día seamos más interactivos. Y hoy... ¿Qué? ¿Hoy qué? ¿Hoy qué? Hoy vamos a tratar un tema muy gónico. Animales en la historia. En la historia del mundo, no quiere decir en la historia de un cuento de Christian Andersen. No, no, no. Esa historia no. Pero además... La historia del ser humano. Exacto. Pero, ¿qué tiene de importante ese animal que nos quieres decir? ¿Cuál ha sido el animal más importante de la historia? ¿Y por qué? Hombre, tampoco escribáis aquí un panegírico. Pero vamos, una pequeña cosa. También podéis mandarnos vuestros comentarios a través del WhatsApp 608-354-383. Ese es vuestro número. Para siempre, para lo que queráis. Animales en la historia. Dejan un mensaje de audio para que lo podamos poner aquí y os escuchemos la voz, que eso va a ser más divertido todavía. Es correcto. Podéis elegir... Podéis elegir... Por ejemplo, podéis elegir el animal favorito vuestro de la historia. Efectivamente. Eso es lo más importante. ¿Cuál ha sido vuestro animal de la historia? Oye, por cierto, no es muy secreto quién va a entrar con nosotros porque... Porque lo pone por la regla. No, él no. Lo pone todo el mundo. No, es que entre ellos se habla muchísimo. Hay un buen rollo entre nuestros seguidores, ¿verdad, Ibal? Es que tenemos una comunidad alucinante porque yo muchas veces pregunto a alguno, entre ellos, o sea, Antonio Llano, que suele ser que pregunta, ¿hasta qué hora va a llegar al programa hoy? Y viene y responde antes, bueno, no sé si es Marco DME, el dueño de 13, no sé quién, pero alguien pregunta siempre, ¿hasta qué hora es el programa de hoy? Y alguien lo responde antes. Bueno, oye, por cierto, deciros que no tengo aquí la pauta, pero a partir de ya, a partir de ya, el fin de semana que viene o el siguiente, no lo sé, tendremos pues sábados y domingos dos horas, dos horas y media, y en agosto cuatro horas y media. Cuatro horas y media, que entonces ya es cuando nos va de allí el Kung Fu, y vamos a estar allí todas las horas del mundo. Directamente. Ahí vais a tener oportunidades, vosotros también los protagonistas y llamarnos más y entrar mucho más y oírlos. Claro, claro. Entonces vosotros así ellos no tienen que hacer el programa. Exacto. Claro. Son muchas horas. He comprado cuatro sondas para sondarnos y no tener que movernos, que lo sepáis. Esto va a ser como CPG Splash, algo así como veraniego, que va muy vestido en bañado. CPG Splash, oye, pues me gusta. Podemos también buscar un nombrecito para el programa de como el perro y el gato edición veraniga. Oye, está bien. ¿Me lo proponga la gente? Sí, más propuestas también. Otra de las propuestas de hoy. ¿Cómo llamamos al programa de radio CPG como el perro y el gato de verano? Eso también es una buena cosa. Sí, me ha gustado. Sí, señor. Oye, una cosita. Una cosita. Me están diciendo que claro, que si no llegamos a los 200, que si puedo poner otra cosa. Que ponga dos retos, ¿sabes? Para que cuente, porque está todo el mundo como entusiasmado, pero vemos que no llegamos a los 200. No, no, no. Si acabamos de tratar. Sí, llegamos. No, también puede ser, mira, le digo una cosa. Ahora mismo en... No de mucha posibilidad. No, no. Que si están entusiasmados que lo compartan. Muro, estoy directo porque es muy fácil llegar a los 200 simplemente con que lo compartan, porque el que menos, el que más tiene 100 seguidores. Claro. Así que todos han compartido. Porque mira, aquí veo mucho liril y poco lerele, como el perro y el gato. Poco compartir, veo yo. Exacto. Aquí no ha compartido nada más que cinco personas. Ay, qué poco compartidores. Y eso que es gratis. Ay, Dios mío, es que no lo entiendo. Y en Carlos Rodríguez no lo ha compartido nadie. Y 20 me gusta solo de 100. O sea, ¿le gustamos a 20 personas de 120 que tenemos? Bueno, pues oye, será que lo estamos haciendo con el culo. ¿Y la situación qué hace? ¿Nos están viendo y no les gustamos? A lo mejor son gustosos de vernos, tienen su inspiración, yo que sé. No, la verdad es que tenemos muchos seguidores que son antiseguidores. Lo hemos descubierto en este momento que de repente teníamos más toreros y más, pues la verdad, gente desagradable. Más de la que esperábamos. Oye, por cierto, que me he quedado muy transpuesto y eso es un tema que también, no es por especular, pero me ha dejado muy tocado el tema de los 360 elefantes que se han muerto, tío. De verdad, eso me ha dejado totalmente tocado. Antes de empezar el programa, antes de empezar con el perro y el gato, estábamos escuchando con Juan Diego Guerrero las noticias del fin de semana, FDS, ¿vale? Entonces, bueno, pues Mamen había dado como número 270, porque en algunas redes está 270, pero ya se ha multiplicado esto. La verdad que cada vez está peor y son 300 y pico, 370, como decía, y que cada día van sumándose más. O sea, al principio se encontraron un elefante muerto, sobrevolaron con helicóptero la zona y se dieron cuenta que había 170. Y de ahí han ido sumando. Es horrible. Y ya dije que había muy poquitas en Botswana, ¿eh? Y es el que más hay. No por tirarnos el pisto ni nada, porque no es una cuestión de especular, pero vamos a ver una muerte en la cual no hay otros... Hay una cosa muy importante que has dicho, que no hay otros animales muertos alrededor, que solamente son elefantes, ¿vale? Esto o es un envenenamiento muy raro, muy raro, porque habrían muerto otros animales. Veneno para elefante, pero específico. Elefantina, por ejemplo, puede ser un nuevo veneno. Son cacahueses, cacahueses para elefantes inyectados, ¿no? Vamos a ver. Y a mí me da miedo que sea una enfermedad de estas estupendas. No lo digo por el tema COVID. No llegaban a especular, pero esto lo ponían entre muchas comillas, que pudiera tener que ver con el coronavirus, que fuera algo, algo que hubiera saltado. Pero ya hemos visto en esos últimos días una cosa bastante... que acojona un poquito, diciéndolo así fríamente, acojona un poquito la fiebre porcina que está sucediendo también en China. Sí, sí. Pero también te digo una cosa, Iván. Cosas como la fiebre porcina, cosas como muchísimas enfermedades que antes no se comentaban, porque no estábamos en plena pandemia, los veterinarios nos hemos enfrentado a continuas, continuas puñetas víricas durante toda la vida. Y el año pasado, aunque no había COVID, también hubo problemas de este tipo. O sea, hay que tener cuidado, por supuesto. O sea, en el momento en el que empieza a atacarnos a nosotros, que somos, por lo visto, el centro del mundo, es cuando empezamos a ponerle la tilde a la cosa. Mientras decimos, bueno, son cosas de cochinos, son cosas de gallinas, son cosas de elefantes. Hay pandemias mucho más graves que esa, ¿eh? O sea, principalmente la falta de corazón del ser humano, que la gente se está muriendo de hambre. Toda la vida, ¿eh? Toda la vida. José Antonio, ya no dice, Carla, la causa no se sabe, pero seguro que ha intervenido al ser humano. Hombre. ¿Qué te va? ¿Qué te apuestas? Que tiene que ver el ser humano es insuperable. No hay otra posibilidad más grande. Es la principal y lo hemos visto siempre. Oye, tengo una pregunta para Iván. Juan Apóstol Santiago. ¿Cómo dice Juan Apóstol Santiago? Juan Apóstol Santiago. Que tiene un caballo blanco. No, que es un usuario que se llama así. Hola, Juan. Desde Reino Unido, escuchándoos. Iván, ¿estás estudiando veterinaria en la Universidad de Cádiz? Tendría, tendría gracia. La verdad que estoy estudiando veterinaria en la Universidad de Rodríguez. Exacto. Llevo tanto tiempo al lado de este señor que al final se me está pegando y yo creo que ya por osmosis estoy aprendiendo veterinaria. Yo te puedo decir que ha llegado el momento, el momento ilustre de condecorarte como protoveterinario de como el perro y el gato y de no solo perros y gatos. Como sigas y me cambia la gorra por un birrete. No, con que te echen la barba para arriba te haces uno, tío. Ya me hago entre los pelos y esto me hago un birrete. Bueno, mira. Tengo entendido que cuando editas vídeos de quirófanos eso es lo que más te va, te mola. Uf, la verdad es que disfruto mucho con los crujidos de huesos. Sí. Y con las placas y todo eso y con las tripas. Y yo ya me he acostumbrado tanto que las hago comiendo lentejas. Efectivamente. Como veis estamos todos encantados de recibiros. Lani está tumbada, está echándoos un susto. Vamos, que no está haciendo nada. Mira, espera, damos la ponera. Mira, si ponedla un momento. Mírala. A ver. Fijaros todos los que estáis en directo. Mírala, estás. Uy, que ha resaltado. Voy a aprovechar para preguntar a la gente y dando al hilo conductor que une a este programa que es Animales en la Historia. ¿Cuál creéis vosotros que ha sido el animal más importante en la historia o más conocido o más famoso? Ya las tres. Pero no vale decir el vuestro, ¿eh? Podéis googlear. Yo diría roco por la actividad que tiene y por la sensación de importancia que está. Mira. Ahí le veis, a la izquierda en todo. Es que estamos poniendo, para los que estéis escuchándolo solamente en voz, estamos viendo la imagen de tres preciosos animales. Está la Lani zumba totalmente gordopilo en medio. Es como un sándwich de gato entre dos perros. Bueno, lo que pasa es que un lado del pan se ha quedado pequeño porque es un chihuahua. Entonces, pues el pan de la parte de arriba es blanquito pero es muy pequeño. Es curioso porque van como en Jala. Sí, sí. Van Lani, después gordopilo y con todo color pronóstico, después un perro. Totalmente. Más chiquitito que ninguno. Sí, hay gente que dirá, oye, qué mancha más grande tiene la manta del fondo. No, es un perro. Es un chihuahua. Mira, ahí hay una isla. Mandadnos también vuestras imágenes, o sea, si queréis. Voy a poner un ejemplo. Uno de los perros más conocidos de la historia es precisamente la perrita laica. Estos tres animales que nos acompañan no son cualquiera, son nuestros tres compañeros. Solo, mira... Y están en nómina como nosotros. Escucha, escucha, que Henry nos está poniendo una cosa muy chula, que es lo de la perrita laica, tío. Efectivamente, aparte de que muchos la conocen solamente porque Mecano hizo una conocida que se llamaba... Hoy tenemos Ana Torrija de nuevo con nosotros. Y gratis. Y, pues precisamente fue la primera vez que se lanzó un servidor al espacio, que lo hicieron con los soviéticos. Desgraciadamente, es verdad que eso es un experimento con animales, como lo queráis ver, pero es verdad que al mismo tiempo es una perra que ha pasado en la historia. Sí, pero joven, yo creo que si le hubieran preguntado a laica, oye, ¿qué rías pasando en la historia? ¿Por morir sola en el espacio? Y te diría, pues mira, casi... No, no, si lo piensas bien... Casi prefiero morirme al lado de una señora mayor muy maja que me dé biscuits todas las noches. Pero bueno, sí, famosa es. Oye, si laica os parece triste, os contaré que Belka y Estrelka son menos conocidas, pero son las segundas perritas astronautas y estas sí que volvieron a la Tierra. Estuvieron orbitando durante 24 horas la Tierra y volvieron. ¿Belka y Estrelka? ¡Belka y Estrelka! Por eso parecen los delanteros de un equipo ruso. ¡Ahí va Belka y le pasa Estrelka! ¡Belka y Estrelka dispana y vete por la espada! ¡Gol, gol, gol de Estrelka! Bueno, pues estas dos perritas también fueron las primeras con Monauta, la segunda y la tercera con Monauta. Esto es lo que le pasó, que Gagarin fue el primero y después, pues Aztron llegaría a la luna, pero ya no fue el primero. Y Aztron se cagaba en los menciones de Gagarin. ¡Gagarin de los cojones! Que llegó en bici, como todo el mundo sabe. Totalmente. Pero porque estaba topado. Totalmente. El de toda la vida. 608-354-383, si queréis mandarnos cositas, en breve conectaremos con uno de vosotros. ¿Cómo queréis todo ya? Si queréis, como queréis vosotros. Mira, como nos está escuchando Fabián, que todo el mundo sabe, pincha el enlace que te hemos mandado antes por WhatsApp. Ya puedes pinchar. Oye, ¿tenemos algún comentario más antes de conectar con Fabián? Pues mira, dicen por aquí que la loba de Rómulo y Remo. ¡Oh! Pues no va muy... No está mal. Oye, no está mal que le dio de mamá, ¿eh? A Rómulo y a Remo. Así salieron, tío. Eso es mejor que la leche de Royal Carnage, tío. Yo lo vi en el Louvre. En el Louvre. En el Louvre. En el Louvre. Louvre. Allí está mamamando. Mamá, aquí estoy mamá. Ay, mamá, mamá. ¿Qué más? Oh, mami. ¿Qué más nos dice la gente de sus animales? Pues Charo nos dice... No, no, los suyos no valen. No, de los suyos. No, de la historia. Que no se le ha dicho el suyo. Platero dice que le marcó mucho. Platero. Pero eso es por el tema de ello. ¿No? Porque Platero nunca va solo, ¿va? Que goceño. También hay Platero y tú, ¿eh? Que es un grupo. Sí, señor. Sí, señor. Que bien has estado ahí. Más animales. A ver, a mí, el que más, el que más, el que más, el que más. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Bien. A ver, pensad un poquito. ¿Cuál es el animal que más me ha flipado a mí de la historia, tío? A ver. ¿El que más? Milú, el perro de Tintín. Una que no existe, tío. La paloma de la paz. La paloma de la paz. Sí. Para mí es el animal más importante de la historia. La paloma de la paz. El animal que nunca... Que se habla tanto de él, pero que no. Que no, está ahí como... Y es un símbolo, pobrecito. ¿Tú sabías que a Nikolai Tesla le mató una paloma? Pues sabe que hay una paloma más famosa. Pues si quieres te lo leo, porque está aquí. Un calambrazo. Seguramente Nikola Tesla debería haber pasado a la posteridad como el genio que fue a la altura de Leonardo da Vinci o Thomas Alva Edison, un aficionado a la bla, 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 bla. Llevaba la habitación de su hotel a palomas enfermas para poder curarlas. En 1922, la paloma favorita del investigador voló a su habitación para morir poco después. Él escribió que quería a esa paloma como un hombre ama a una mujer y ella también me quería a mí. Me daba razones para vivir. Después de esto, Tesla dijo que una luz se apagó en su vida y en su trabajo. Pero no lo he pillado. Yo tampoco. Pero qué pasa, se murió de pena, pero si no dicen nada de la paloma. No, está claro que está listado es una mierda. Totalmente, tío. Oye, pero hubo una paloma más importante que la paloma de la Pá, porque la paloma de la Pá no la hemos existido, porque llevó una remita de olivo a cuando estaba el, ¿cómo se llama este? ¿Quién era? El de... El arca de Noé, pero Noé sería, ¿no? Noé, hombre. Yo creía que ibas a pillar, tío. Uy, ¿qué tenemos ahí? Pues mira, más famosa que esa fue Cher Ami, Cher Ami, que no la conoce, no la conoce nadie, pero fue la paloma mensajera que salvó a un batallón. Cher Ami fue una de las palomas mensajeras que durante la Segunda Guerra Mundial entregó 12 cartas muy importantes para el desarrollo de la contienda en el sector americano en Verdun. Eso es una cosa muy importante, todavía se sigue utilizando palomas mensajeras, pero llega el momento que estábamos esperando, un redoble, un redoble, un redoble, un redoble. Paloma llevaba en el pecho, hace una cámara gráfica. Tiene una paloma, tiene una paloma vestida de azul, con su camisita y su carnesú. ¿Quién, quién, quién, quién? Es un ser humano que está cogiendo un animal en sus brazos, porque quiere que salga. ¡Ahí le tenemos! ¡Hola! ¡Fabien! ¡Fabien! ¡Dios, tiene un gato! ¡Fabien, cómo estás, tío! ¡Y sabe usar bien! A ver, acércate más al voz. Ahora estoy con manos libres. ¡Ay, qué bueno! ¿Dónde está, Fabián? Pues aquí en casa, en Baracaldo. ¿En Baracaldo, tío? Tienes un acento vasco importante. Sí, sí. Ya te digo, y camisa cuadros y un hacha aquí en el baúl. Es el que se compró una sierra mecánica, ¿no? Que fue un amigo, le dijo, oye, Fabián, ¿por qué no te compras una sierra mecánica? Que cortarás árboles más rápido en Baracaldo. Y él se compró la sierra. Se encontraron a la semana y le dijo, Fabián, pues tampoco noto tanta diferencia con el hacha. ¡Coño! Y dice, bueno, pero inténtalo un poco más, Fabián. Y Fabián a la semana había cortado ya 80 árboles con aquel instrumento. Dice, ya le voy cogiendo el tino. Y un día quedaron y dice, pero ¿cómo no cortas más? Y dice, espérate, vamos a probar el aparato este. Y Fabián dijo, ¿qué ruido es ese? ¡Ostras, Carlos! Es para inteligente. He tenido que perder la risa porque ha sido un silencio muy incómodo. No, no, pero a mí me gustan los silencios incómodos. Yo haría actuaciones para que la gente no se riera. Fabián, tío, que te queremos, que gracias, macho, por estar con nosotros, tío. Pero tengo que decir una cosa. ¿A quién te contó la historia? Porque solo la sabíamos de personas. Muy bueno, tío. Oye, ¿y qué estás? ¿Solico, acompañado? ¿Cómo estás? Pues estoy con Roberto de Jesús. Tú lo conoces como Bob. Y estamos aquí solicos, confinados. Iván, estamos contigo. ¿Pero Fabián has salido alguna vez a la calle ya o ya te... Sí, sí, he salido a la calle armado, como debe ser, de mi paraguas. Y la mascarilla, por supuesto. Que por aquí las mascarillas parece que están en vía de extinción porque la gente no las usa, ¿no? O las llevan en el cuello. Yo creo que es para los rastreados. Ah, pero sí, esa es una de las experiencias más grandes que estamos haciendo ahora los seres humanos. Es alucinante. Normal que se la quité. Ya, y luego las tiran al suelo. No las usamos, las usamos mal y aparecen en el suelo. Oye, pues que sepáis que leí el otro día que duran 400 o 300 años en descomponerse. Y los guantes, 40 años. Los guantes están todavía un poquito más biodegradables, pero las mascarillas no vean. Hola, soy Guillermo Enrich, productor del programa. Y esto que estáis escuchando aquí es una voz de relleno porque a Carlos Rodríguez no le funcionaba el micrófono. Va a venir un arqueólogo y va a encontrar las mascarillas antes que a nosotros. Debemos agradecer a Beatriz Ramos su gran habilidad con el software que utilizamos para meter el programa. Muchas gracias, Beatriz. Pues, habéis dicho nada, Laika. Hay animales anónimos también. La vaca que ríe. Eso no es una vaca, hijo mío. Ah, bueno, la vaca que ríe es un animal en la historia empresarial. Sí, podría ser. Sí, claro. Sí, sí. No, va a caber. ¿Cuál era, Fabián? De un perro es una historia anónima, pero que es bastante divertida. No, es la de Hachico. Oh, Hachico. Hachico, Hachico, qué bueno se estaba ahí, tío. Hachico, espérate, me lo voy a apuntar. No, pero este se llamaba Lampo, vivió en Italia en los años 60. Ajá. Llegó un día a la estación de Campilio, trataron de deshacerse de él, pero el muy cabrito volvía siempre en los trenes. Y por sí solo, se subía a los trenes, iba a otra ciudad y volvía, hace frío, a toda Italia. Uy, qué bárbaro. Ese animal en otra vida tenía que haber sido guardabujas de estos, ¿no? Porque si no, ¿cómo coño vuelve él solo? Sí, no sabe de dónde llegó, pero hasta que lastimosamente un tren de mercancías lo arrolló. Pero tiene una estatua en dicha estación, han producido libros, cuando se han escrito libros, se han hecho documentales sobre su historia. Oye, cuéntanos algo de la panterita que tienes ahí contigo. Pues esta panterita tiene una historia. A ver, ya tengo cinco años con él. Ajá. La idea fue que yo inicialmente iba a tener acogida a su tren, pero desafortunadamente murió. Porque, claro, tuvo cinco cachorros y los cinco cachorros la estaban secando. Vaya. Entonces, ya que no pude hacer nada por ella, lo pensé y quise adoptar uno de los cachorritos. Llegó Bob, le puse un nombre de Minion y fue corto, ya la lié. Era muy tranquilito, era una cosa que solo era cola. Ahora tengo seis kilos y pico de gato. Lo has ido llenando poquito a poco. Pero es... Gordo, Pilo está contigo. Ya, ya, yo no tanto, sobre todo cuando su veterinario Melenas me dice, está gordito. Claro. Tú sabes lo complicado que es para un veterinario decir que vuestro animal está gordo sin que os sintáis ofendidos y no os odiéis, tío. Para Carlos nada, ¿eh? Porque a Carlos le encanta. Carlos es el dietista de los animales. Tampoco lo es. Bueno, pero si... Ya lo sé. Bueno, tenemos que tener un poquito de control siempre, Fabián, tío. Nada más. Bueno, Fabián, te voy a dar una pista de un animal famoso en la historia, que también va a ser pista para los demás oyentes, que te la he dado antes. ¿Cuál quiere que Fabián pica cierta? ¿Ve? 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 ¿Ve el cerdito valiente no es? ¿Ve? No, espera. ¿Veis la ovejita valiente sería en tu caso? ¡Dolly! 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 Muy bien, muy bien. La primera oveja sintética. Sintética, dice el flip. Podríamos decir que fue la primera oveja clonada que se dijo al mundo. Que se dijo, sí. Sintética, vamos, hecha en laboratorio. Sí, sí, bueno, vamos a ver en laboratorio. La genética es pura laboratoriedad. Toma, ya me ha salido entera. Pura síntesis. Totalmente. Pero bueno, la oveja dolly fue una demostración de lo que puede llegar a hacer el ser humano y que nos tiene que dar miedito siempre. Lo que pasa es que ahora tenemos que estudiar otras cosas. Fíjate, si todo el impacto y la dedicación y el dinero que se gasta en hacer cosas que no son por el momento necesarias, como la coloración, nos sería bastante mejor teniendo fármacos que nos curaran. De hecho, nuestro amigo Fabián es tan buen oyente que deberíamos colonarlo. Creo que mucha gente no estaría de acuerdo con eso. Yo creo que como tú estás en Baracaldo, como estás muy lejos, a mí no me da igual. Allí te clonamos. Oye, Fabián. Uy, se te oye raro. Un vasco de pura raza como Fabián no se puede clonar. A ver. Ahora. No, no, soy único. Oye, tienes aquí un montón de seguidores, Marta, Vigo, están todos como locos, ¿eh? Diciendo, ay, Fabián, qué bueno ponerte cara. ¿Os imaginabais así a Fabián? Yo la verdad es que no. No sé tampoco cómo me lo imaginaba, pero... No, Fabián, Fabián, yo, mira, me voy a... Froelos tú, de River. Pero imagínate, pero lo que está... Tienes un aspecto de periodista latinoamericano, pero de los serios. O sea, como si ahora mismo estuviéramos en entrevistas. Y la señora que incluso un ministro que está haciendo una conferencia desde casa, el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, no. ¿De dónde? ¿De Costa Rica no? No, no, ese. ¿De dónde? ¿Tú de dónde eres originario y así no nos encontramos mal? De Bilbao. Yo nací en Colombia. ¿Para cuál, no? ¿Naciste en...? Colombia. Colombia. ¿Ves? Pues es nuestro ministro de... Animalito de Colombia, tío. Ya está. Sí, una cosa. Mi hermana está en este momento escuchando. ¿Ah, sí? No sé si está comentando hoy si la líe, sí. Porque es capaz de trolearme en los comentarios. No, pero ¿cómo se llama tu hermana? Bueno, no lo decimos, ¿no? No, no lo decimos. Ángela. No, te da igual, si me va a trolearla, troleo yo. Pero ella está en casa, allí en Colombia. Parece un escritor, dice el Juan Medo. Sí, sí, sí. Tú crees escritor. Qué bueno. Pues un beso muy grande y bonita. Que otro día... Yo lo que tengo muchísimas ganas, y era una pregunta que te quería hacer Fabián, como representante del grupo ahora mismo, de lo que es la familia mascotera en general. ¿Tú harías todo lo posible por ir a la fiesta que vamos a organizar? No sabemos en qué sitio y en qué lugar, pero estar ahí contando con gente. Yo de ser posible iría. Lo que pasa es que ya sabemos que tenemos que esperar porque la situación es la que es. Y creo que yo estoy dentro del grupo de personas que ve que para mejor no vamos a ir. Pero sí me gustaría ser en esa fiesta. No, no, por supuesto, tú ten en cuenta que ya nos conoces, tío, que tú eres de la familia, como todos los que nos están siguiendo, que nosotros, desde luego, la fiesta la queremos hacer, pero el día que nosotros hagamos la fiesta es que ya se ha vacunado todo el mundo, ¿eh? Si no, ni de coña. O eso, la selección natural ya ha quitado a todos los idiotas en medio. Exacto, entonces la fiesta sería sin Iván y sin mí, pero bueno, estaría mucho más divertido. Sin duda, tío. Si no van los idiotas, la hemos cagado, Iván, tío. Sí, porque Fabián es igual que yo, ¿eh? Fabián tiene el mismo sentido de la responsabilidad. Sí, sí, es que hay que ser responsable. Cuidarnos, no, tengo un Bob que alimentar. Exacto, sí, señor. Oye, por cierto, había... ¿Y yo un foto? Y tú el foto, por cierto, Iván, que vamos a hacer un challenge, tío. ¿Es verdad? Sí. Vamos a inventir, vamos a inventir. ¿El qué? Vamos a inventir esto, ¿no? No, 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 vamos a hacer un challenge. No, yo estaba llorando de esto, de otra cosa. Fijaros, Beatriz, lo que le dice, vamos a hacer un challenge y coge un pepino de la huerta. Ahí lo dejo, ¿eh? Imaginaos lo que queráis. Yo no quiero decir más. Yo challenge con pepinos creo que no tengo mucho. No, no, no. No ha pensado que sois. Ha sido tú bonita. No, yo decía, no sé si habéis visto el vídeo que hemos hecho para recomendarle a la gente que nos hidratemos, ¿vale? Es un vídeo en el cual Lani y un servidor bebemos agua de forma voluptuosa. Y ese es el challenge. Y entonces ahí empieza la primera dificultad. Porque Iván Cortés tiene que hacer el challenge de hidratar al Potos e hidratarse él, Iván Cortés. Yo echándome con una regadera por encima. Yo como tengo una regadera. Tú verás, tío. O sea, el challenge está abierto. Nos tenemos que hidratar este verano. Todos los que queráis entrar en el challenge nos mandáis vuestro vídeo al 608-354-383. A vuestro número de WhatsApp. 608-354-383. Vete preparando el vídeo, ¿eh, Fabián? Pero tengo que confesar algo. Es que sabéis el pequeño problema que tuve yo con la fuente de Bob. Estuve una semana esperando a conectarla. Entonces, poner yo mi morro ahí, no lo veo. No, pero podéis echarlo a vos. Si digo la tela, lo mató una paloma. Ten cuidado, no te vaya a matar, tiene una fuente. Es que la otra es abrirle el grifo y si abro el grifo no lo quito de ahí en dos meses. Bueno, pero tendremos un challenge precioso con Fabián, que es un maravilloso peluco ahí. Que tienes un pedazo, tío. Es lo que digo, es que es nuestro ministro colombiano, tío. Es que es fantástico. El pelo gris, que es tremendo. Incluso podrías hacer telenovelas. Tienes envidia un poco, ¿eh, Fabián? No, hombre, yo tengo envidia de todo el que tenga más pelo que yo. Pero tú te has visto, si es que no tengo nada. Si yo tengo una pista terrible. ¿Qué Carlos tiene envidia de un esfínse? A ver, yo quiero decir que hace cinco años, este pelo era totalmente negro, a sabache, como la noche. Oh, qué bonito. Y me ha llenado de canas. A ver si va a ser pelo blanco de vos, que no se quitan. Va a pasar el cerillo. Esa es empatía, como el perro, como el gato es blanco y negro, tú has dicho, yo también. Total, total. Bueno, hablando de pelo, yo tengo que reconocerte también otra cosa. Bueno, tengo que contar la historia de un amigo que se lavaba el pelo con el champú de su perro cuando se le acababa. Hombre, claro, eso es buenísimo. Bueno, mientras no se coma la comida, tampoco pasaría nada. Bueno, la comida no tanto, pero un poco también compartían. Bueno, mi amigo era yo, pero tengo que decir también que eso es lo que tú eres. Pues como tú, Iván. Yo no había ido al supermercado y tenía que lavarme la cabeza. Y pues le dije a Pancho, ven aquí. Patrocinado por Menforzán, Fabián. Ya vamos entendiendo el color del pelo. Es momento, patrocinio. El pelo compartido lo tenéis por utilizar el mismo producto. Me parece fantástico, tío. Pues yo voy a empezar a utilizar el champú de esto a ver si me crece el pelo, tío. Porque vamos, me estoy quedando cartón perdido. Perdido. ¿Qué pasa? 60, 8, 3, 5, 4, 3, 8, 3. ¿Lo he dicho bien? Sí. ¿Qué más animales nos han surgido? ¿Qué más animales nos han surgido? No, yo tengo por aquí comentarios. Animales a gente no nos ha mandado más. Pues ve acá. María Mabel dice, ni se les ocurra preguntar en Argentina cuál es el animal más nombrado de la historia porque dirán la yegua. Nos gobernó como 10 años. Toma ya. Yo creo que se llama de apellido Kirchner, ¿no? Sí, sí, sí. La yegua Kirchner. Me encanta. Oye, hoy precisamente tenemos unas invitadas de excepción. Se llaman las primas Farra. Son expertas historiadoras. Muy conocidas a todo lo largo del globo. Tenemos a Arnulfa y Godofreda. Arnulfa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Carlos. Las puedes entrevistar tú si quieres. Estoy viendo a Godofreda en medio. Hola, Arnulfa. ¿Qué tal? A Godofreda. A Godofreda. Perdona, que no te habíamos saludado. ¿Qué tal, Godofreda? ¿Cómo te encuentras? Es Arnulfa. ¿Godofreda? O sea, Arnulfa es ella y Godofreda es ella. Efectivamente, por eso está diciendo que tal Godofreda. Godofreda es la que va de azul, ¿no? La de azul es Godofreda. La que va de polo azul. La de la de gafa. Hola, Godofreda, ¿qué tal estás, Godofreda? Es que soy muy tímida. No pasa nada, tú tranquila, que tu hermana tiene voz para rato. Arnulfa y Godofreda hoy con nosotros. Las dos expertas. Ella es la de las palabras, la que comienza y toma carrerita y después no para. Yo soy la mujer en la sombra. Pregúntame a mí, pregúntame a mí, no le pregunta a ella, ¿vale? Pregúntame a mí. Bueno, Arnulfa y Godofreda, hoy en Animales en la Historia nos gustaría que nos hablarais del perro de Luis XVI. Muy poca gente sabe que Luis XVI tuvo un perro, hay poca gente que sabe que Luis XVI existió, pero vosotras sabéis perfectamente la historia del perro de Luis XVI. El perro de Luis XVI que se llamaba Misteta. Él fue el primero que inventó el chiste. Bueno, del principio no era un chiste, al principio se le perdió el perro y le dijo a un policía, ¿ha visto usted mis tetas? Y dijo, no, pero me gustaría verla. Y de ahí se hizo historia. Godofreda, vosotros habéis estudiado en la misma escuela, en la misma universidad, tú y tu hermana. Godofreda, cuéntale. Pues básicamente sí. La cosa es que como nos parecen tú, un día iba ella y otro día iba yo. Y pues no se daban cuenta. Así que pues así nos dábamos un poco el piro y hacíamos de las hocicas por ahí. Lo que pasa es que ella solo iba los años bisiestos, entonces tiene menos conocimiento, la verdad, que yo. Menos conocimiento que un babado. Bueno, yo tengo los conocimientos de la calle, es que esta se la da muy de estudiada, de escolástica. La vida sabe poco. Eso puede ser. Es que la que sé, la vida soy yo. Pero escúchame una cosa, Godofreda. Pero si es por escolástica es porque hago yoga, y tú la verdad que eres una gandula, no hace nada. Yo estoy muy elástica, hago escolástica, biscolástica, todo lo que haga falta. Arnulfa, a ver, una pregunta también sobre historia, ya que tenemos este honor de tener a personas tan ilustres aquí. Los chimpancés que mataron al rey griego, háblanos un poquito de ese tema. Que después de la Primera Guerra Mundial, lo que ocurrió con Grecia, etc. Lo voy a contar yo porque ella no sabe nada, mira. Realmente, ella quiere contarlo, pero no lo sabe, la verdad. Bueno, contarlo un poco a medias, no seas así, Arnulfa. Bueno, vale, pues bueno, te voy a contar. Mira, resulta que los chimpancés que mataron al rey griego en la Primera Guerra Mundial en Grecia, fue durante la ocupación del territorio turco. Tú sabes que los turcos son muchos de hace que va. Que a lo mejor tú le puedes pedir un que va. Sí, a ti te gustan mucho los que va y te gusta mucho el kefir. El choque. ¿Qué va? No, el que va. ¿Qué va? No, porque tiene las tosas. Y que sabes que son media gases. Es verdad, pero ahora no digas que va, que te gustan mucho los... El tos de carne te gusta mucho a ti. Eso sí, eso sí, porque desde las épocas esas de no ir a la universidad, pues ya se le cogió el gusto a la carne y... Que te gustaba jugar a las cartas y... Ya que estaba hoy esas cosas. Sí, si te gustaba mucho a la jugada a las cartas y después al julepe. Que te llevo el tos de jugando al julepe. Bueno, pues el rey Alejandro, el rey Alejandro, estando en el jardín, fue... Mira, te lo voy a contar, porque a ver si te lo aprendes de una vez, porque estoy yo contándolo siempre. Cada vez que hacemos una entrevista. El rey Alejandro, estando en su jardín, fue acertado y mordido por la mano, por unos primates. Y esa lesión, al cabo de unos días, pues se lo llevó para adelante. Dobló la servilleta, cerró sesión, dobló el tallo. El rey Alejandro, porque realmente lo cogió... No cuenta esto la historia, porque los primates, ¿cómo llegaron ahí los primates? Que ellos estaban de vacaciones, que se fueron a pasar en la playa y el Alejandro, pues llegó y se metió ahí sin permiso. Ellos estaban dependiendo de su derecho a las vacaciones. Es verdad, en esta parte la verdad es que ese año fue cuando dieron la... Era Airbus y esto también, ese año en el que dieron esta lección. Y entonces yo me hice una parte y ya se sabe otra. Ya se sabe la parte de que fue... Que estaban vacacionando, vamos, que estaban en Marina Dorval, ciudad de vacaciones. Sí, ciudad de vacaciones, sí, sí. Muy bien, Arulfa y Godofreda, de verdad. Oye, seguro que estas son las profesionales de los que habíamos hablado. No tienen ni la más remota de la historia, nos ha encantado vuestra conexión. Os doy las gracias. Gracias a Arulfa y Godofreda. Gracias, Arulfa. Pues nada, pues... Cuando queráis, cuando queráis. Gracias y un saludo a Contacino primero. A Constantino. Y al segundo también. Y al segundo también. Bueno, ese te gustaba más a ti, a mí me gustaba más el primero, que era el padre del monarca. Ya, ya, pero... A ti te gusta cualquiera. Bueno, bueno, tampoco, porque... Sí, sí, sí. ¡Vale! Ahí, Fabián, muchas gracias, tío. Sigue ahí, sigue ahí con nosotros. Iván Cortés, yo creo que es momento de que lances el concurso, tío. Oye, yo iba a decir que... No te parece que Fabián, yo creo que es momento de concurso ya, tío. Yo le iba a decir a Fabián que ha tenido el privilegio de ser el primer oyente que entra en comer perro y el gato, pero al final... Es no solo perro y gato, y el privilegio ha sido nuestro realmente, porque no me esperaba yo que íbamos a hacer tan buena pareja cómica. Que somos los Martí 3 de nuevo, los nuevos Cruyraya. Nosotros somos... ¡Qué honor! El rectángulo y el paralel epípedo somos nosotros. Sois el Ramón y el Cajal, es una maravilla, tío, de verdad. ¡Qué maravilla! Los Laura de Ihalde y de la... También, señor del gordo. A ver quién es, no diga a ver quién es el gordo, ¿eh? A ver quién es el gordo de que estoy gordo otra vez. Bueno, 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 Iván. Sale perdiendo, Iván, tío, porque estás... Está en atocinamiento, tío, estás en estado de atocinamiento. Di, Fabián, di. Iván, con cariño, esto va con cariño y muy en serio. Sí, hay que hacer algo de ejercicio. Es que ya no sé si estoy con... Es soberísimo. Ojo, si estoy con Hagrid, el de Howard. Entonces, si preguntamos, ¿por qué tienes que ir a recoger a Harry Potter? Dios, es que me he faltado ya ahí. Me van a coger para Harry Potter 16, porque bueno, no sé por cuál van. No lo sé. Van a sacar otra vez. Pues ya se sacan los profesores de la academia ellos. Ya en esta última, Harry Potter tiene un poquito de atrosis. Y ya está un poquito ya revenido con el reuma. Sí, sí. Las varas ya están con polillas. Es una cosa horrible, tío. Es tremenda la de la última versión. Fabián, que muchas gracias, guapo. Esta es tu casa, ya lo sabes y que gracias y que esperemos vernos pronto. Pronto, pronto, pronto. Tú estate preparado que para la próxima o cualquiera sabe, te damos otro toque. A partir de ahora os vamos fichando, tío, y hasta que tenemos la pantalla llena. ¿Qué te? ¿Te lo ha pasado bien, Fabián, o no? Sí, sí, sí. Yo me quedaría como Tom Cruise, el cumpleañero, todo lo que queráis. Yo me anima a que más gente se apunte a meterse aquí con nosotros. A ver, a ver, a ver. Para hablar de Tom Cruise es que ha habido una persona que ha dicho que me gustaría escuchar a Tom Cruise hablando en colombiano. Hola, buenas tardes. Hola, yo no sé hablar colombiano. Escuché que decía mi nombre. Tom Cruise, ¿qué te pasa en la boca? Que me dijeron que hablan a la colombiana, pero yo solo sé hablar mexicano. Pues sí. Porque esto que tengo más cerca de la frontera. Si hay algún mexicano en la sala, le puede decir el pedazo de hacer. No, pero Fabián está, 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 es el que es colombiano. Fabián está vomitando, tío. Directamente. Es que desde mi estatura no yo. A ver, Colombia, solo México. No, no llegas a verme. Ya, ya, es normal. Tú sabes meji. Tú te quedas en me. No. Dime, Fabián, cómo lo vio. Pero tengo que decir algo. Es que Tom cumplió años ayer. Sí. Y lo que hay que decir es que Tom es una persona que para llevar a celebrar al menos sale barata. Porque tú lo llevas a tomar cervezas, con el botellín pones con un gotero, le pones en la chapa a su trago y tú te tomas el resto. Y luego le puedes jugar. De hecho, Tom, tengo una pregunta para ti. Tom, tienes una pregunta para ti. Tom, sí, le escucho. Deja ese acento, Tom. Es verdad. No, es verdad que no pasaste el casting de la película El hombre hormiga porque no llegabas al estatuto. Oye, ¿por qué no cortas a este? Me cae todo el que es de barba, ¿eh? Es que, con perdón, le habían quitado todas las alzas a algunos presentadores de televisión y no pudo conseguir la altura. Hay mucha gente que se pone esa... Mira, no se ha colgado, se ha cabreado. Menos mal, se ha ido todo. Menos mal, tío. Gracias, Fabián, por echarle, tío. Has estado divino. Es verdad. Bueno, ¿puedes seguir con nosotros, no? Está en la conexión abierta. Pues quédate aquí. Tengo la música en un curso puesta de todos modos, Iván. Es consciente, tengo puesta tu rumba. Concurso, aquí la gente quiere concurso. Concurso, concurso, concurso. Oye, escuchadme, atento a las bases del concurso de hoy. Hoy lo que vamos a hacer... Hoy hay hasta bases en el concurso. Hoy hay hasta bases, pero no la fuméis, que yo sé que muchos de vosotros sois muchos de fumabases. Sí. Porque habéis criado las barranquillas. Lo que tenéis que hacer, ¿vale?, es no responder, que soy muy listo vosotros. Y entonces la gente en casa se queda con el concurso. No, lo están diciendo nosotros. Que no respondamos ni a los oyentes. Ni Guillermo, ni Bea, ni yo, ni Fabián. Que hoy Fabián... Ni Fabián tampoco, que está ahí, que sé que es la divina la primera. Ya se ha sellado la boca, venga. Vale, voy a hacer dos preguntas, entonces. O sea, dos concursos. Y tenéis que responder las dos bien. Si respondéis una y la otra no, pues no habéis aprobado. Ah, o sea... Para septiembre, ¿vale? Entonces, la primera dice... Ahí voy con la muñeira de Iván Cortés. Redoble. Arquitecto de Montes. Y de Caminos. Especializado en cruzar el río. Detiene las aguas con facilidad. Y nunca le has visto en la universidad. ¿Te lo has apuntado, Carlos? ¿Te he dado tiempo para coger boli? No me ha dado tiempo. Pues alarma. Estoy por arquitecto todavía. Dije que lo sabía. Digo, coger boli antes... No, no, no. Pero escucha que lo estoy escribiendo, tío. Vale, venga, venga. Repetimos. Arquitecto de Montes y Caminos. Y de Caminos, sí. Especializado en cruzar el río. Detiene las aguas con facilidad. Y nunca le has visto en la universidad. Detiene las aguas con facilidad. Y nunca le has visto en la universidad. No como a Gandulfa y a Godofreda esta de antes. Que tampoco se las veía mucho, por lo que yo creo, ¿eh? Vale. Arquitecto de Montes y Caminos. Especialista en cruzar el río. Detiene las aguas con facilidad. Y nunca le has visto en la universidad. Esta la tenéis que responder como... Ponéis uno, punto. Y la respuesta que tengáis. La presa. Vosotros en casa que estáis con... Ay, no, que no podemos hablar nosotros. Vosotros no. No me seáis cañanes. Tenéis que poner uno, punto. La respuesta en Facebook. Sí. Uno, punto. Respuesta de la uno. Y ahora voy a dar la dos. Joder, tío. Si no tengo ni puñetería ni cuál es la primera, tío. No. Yo creo saber que cuál es. Fabián, no lo digas. No, que fue bien, Juli. Yo sabía que le iba divina. Segunda. Va la segunda, ¿vale? Tener boli, ¿no? Sí, pero no me daba tiempo. Venga, hoy miras al suelo. Sí. Lo puedes pisar. Mañana hacia el cielo, volando se va. ¿Ya está? Ya está. Estas cortitas, porque esta es la dos, con la que tenía que responder con dos puntos. Después de la dos, tenía que responder la número dos, ¿vale? ¿No puedes repetir la pregunta? Hoy miras al suelo y lo puedes pisar. Hoy miras al cielo. No, mañana, mañana. Bueno, mañana miras al cielo. Volando se va. Una cosa es que la pisas, que se va volando. Que no es un tardo. Hoy miras al suelo, lo puedes pisar. Mañana hacia el cielo, volando se va. Vale, bueno, pues en estas dos, en estas dos preguntas, como el programa no solo perros y gatos, hoy sigue perros y gatos. Hoy no es no solo. Con lo cual quiero decir que la respuesta tiene que ver con animales. ¿Tiene que ver con animales? ¿Chimbán? ¿Chimbán cortés a vuelta al programa? Gracias, Chimbán cortés, tío. Sí, sí. Oye, me parece fantástico, no tengo ni la más remota idea, pero lo que sí que tenemos que hablar con la directora para ver si va a haber premios para los concursos. No, ¿de qué más pasa? No, el premio es contribuir a pasárnoslo bien. Tenéis que responder y poner a prueba vuestro ingenio. Pero un pequeño acicate, Fabián, yo creo que hay que darle premio a quien hace. Una mascarilla usada. Sí, una mascarilla de Tom Cruise usada. Una mascarilla de Tom Cruise que te puedes tapar. A lo mejor, la nariz nada más. Pero viene muy bien porque hay gente que se tapa. Que eres muy optimista, ¿estás? Si hay gente que se tapa la boca y deja la nariz fuera, que es como ir con el bañador bajado y la churrilla por fuera y decir, ya voy protegido. Sí, exacto, tío. Has estado muy bien. Me parece un ejemplo fantástico, tío. Es que este es el meme más compartido y más gracioso. Se ve un señor ahí con la churra afuera y con el bañador puesto y dice, no lo llevas bien puesto. Lleva usted la churra colgando. Menos mal que no lo has dicho para hacer un challenge con eso. No, porque la gente se lo toma en serio y es capaz de mandarnos la foto con la churra afuera. No hagáis eso, que este programa es para todos los públicos. Totalmente. Lo único que tenemos en este programa con aspecto de churra es este pepino. Nada más. ¿Y por qué Carlos Rodríguez tendrá hoy un pepino? Vea, que no te vas a contar sobre el pepino. Esta podría ser la tercera pregunta del concurso de Iván. Bueno, pero es que por aquí tenemos respuestas. Tenemos otra respuesta ya a lo del concurso de Iván. Ya empiezan a responder, pero primero vamos a hablar sobre el challenge que tenemos sobre el pepino para dar tiempo a que los demás también develen su ingenio. A ver, no es que sea un challenge. Espera, te voy a apuntar yo. Es que yo cuando he subido a por gordopilo... Dale fuerte al teclado. Es que no va dentro. Cuando he subido a por gordopilo, acababa de que la gente que me sigue en Instagram, que bajen los medios, otras que nos siguen, yo todos los días subo la recolecta del día. Sí. ¿Y qué pasa? Que cuando subo la recolecta del día, hoy la había subido a tener el programa, y cuando he pasado con gordopilo por la cocina, me he acordado de lo de los pepinos. ¿Te acuerdas tú? Ponía el gatete y el pepino detrás que se asustaban que decían que tenía miedo. Y digo, voy a coger un pepino. Vale. ¿Para qué? Porque los pepinos los ven todos los días. Espérate, vamos a confirmar, en este momento va a cambiar de cámara Beatriz Ramos, va a enfocar hacia gordopilo. Estamos cambiando de cámara, ahora mismo me está enfocando a mí, la cámara de los chicos. Es que tiene hasta Fabián en pantalla. Es que tengo tantas cámaras que es la 6. Sí, 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 mira. Vale, ahí tenemos a gordopilo, le están enfocando, lo voy comentando. Beatriz Ramos coge el pepino, nadie piense que es otra cosa, le pone el pepino delante a gordopilo. Se lo pone absolutamente delante, gordopilo lo lisquea, como diciendo, ¿qué mierda es esta? ¿Para qué coño me has despertado? Con lo bien que estaba. Oye, y el que no lo está viendo es porque es medio tarado, porque tiene que coger y entrar en Facebook. Efectivamente. No espere verlo en iVox, porque en iVox se oye, pero no se ve. Pero se podrá ver en YouTube, ¿no? Claro, tiene que entrar en YouTube en Macotube o en Facebook, como el Perrier Gato, Carlos Rodríguez, Iván Cortés. Y ahí tenéis que ver a gordopilo, que está delante con un pepino, como si el pepino fuera un compañero de sofá. Pero además vamos a intentar, con la ayuda de Iván Cortés, que ya sabéis que es nuestro Carlos Jesús, es nuestro visionario, es nuestro hombre de las estrellas. Iván, ¿tú podrías intentar meterte, sé que es un esfuerzo tremendamente grande, pero podrías intentar meterte en el cerebro de gordopilo y hablar por su voz y decirnos qué supone para ti el pepino? Yo creía que me iba a tener que meter en el pepino como Ricky Morty. Que Rick se convirtió en un pepinillo en un capítulo. No, no, no. ¿Tú podrías hacerlo? Sí, a ver, a ver. Vamos a poner una música de tensión o de gordopilo. Esto, espérate, Iván Cortés en este momento está intentando llegar a la mente de gordopilo. Ya estoy dentro, ya estoy dentro. Uy, ¿qué es eso? Un pepino. A ver a qué huele. Uy, está re seco, qué pepino más chico. Vaya pepino. Ah, la mano de Bea. Hola, soy el pepino. ¿Qué tal? Yo no sé qué quiere. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Qué quiere Bea? ¿Qué cante karaoke? Me ha puesto el pepino en la boca. Pero no quiere ser mi amigo, entonces soy un pepino y tú eres un gato. Creo que hacemos muy buen equipo porque tú tienes asterisco. Tengo una sensación muy extraña porque tengo a Rocco detrás y creo que me está mirando y el pepino delante y me están haciendo como un poquito el sangre. Tengo la impresión de que no entiende el pepinillo. Ay, qué bueno, qué rico. Yo me pido, yo me pido. Ay, cómo me rasca. Ay, ay, qué rico. Rocco se ha pilado, ¿eh? O sea, estáis amargando en la vida los animales de la casa. Se me caen las babas. Bueno, pues ya lo veis, el pepino definitivamente no afecta a los gatos. Lo que afecta es que de repente un gato esté haciendo su vida de forma normal, absolutamente tranquila y el cachondo barra cachonda de su propietario barra propietaria le ponga un objeto detrás, en este caso un pepino, que si el animal se da de repente la vuelta y ve una cosa que no estaba antes, pues se puede asustar. Un experimento científico patrocinado por... Por ejemplo. Yo estoy comiendo papas fritas. Yo estoy comiendo papas fritas. Me ponen un pepino detrás y la verdad que me pega un susto, ¿eh? Totalmente. Fabián, ¿tu animal en algún caso se ha dado algún susto con algo que hayas puesto por casa? No tiene por qué ser un pepino. No, se ha dado algún susto cuando lo he cogido desprevenido o también tuvimos un susto muy grande cuando era cachorro y le cayó una sartén en la cola. ¡Ostras! ¿Pero caliente o fría? No, no, una sartén que estaba en la alacena, le cayó encima. Ah, vale, vale. Pero en la cola caudal, esperamos. Fue veterinario. Sí. Sí, sí, en... Es que si hubiese la otra cola sería una puntería tremenda. Sí, no fueron casi dos semanas de curas porque dijeron que la podía perder. O sea que si no curaba esto, pues tenía que cortarla. Y perder la cola que te la potenís. Pero bueno, por suerte le está no bien y por aquí está. Y desde entonces le diagnosticaron sartenofobia. La verdad es que no mucho, la verdad es que le gusta mucho la cocina, le gusta mucho lo verde, sobre todo. Normal. El cilantro... El pepino se lo ponemos delante y a lo mejor se lo come. No, no, no. A Bob le pones un pepino y te hace una salsa griega que lo flipas, tío. Es por... Borguiñano. 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 Bueno, ¿qué más cosas tenemos por el Facebook, por ahí, por esos lares, querida Beatriz? Vamos, cuando tú quieras, puedas y desees. Pues tengo, es que tengo respuestas de lo del concurso Iván. Ah, pues venga, vamos a ir lanzando alguna, pero no vaya a lanzar la que ya sabe que es la verdad. A lo mejor ni lo sabéis, ¿eh? A lo mejor no sabéis. A lo mejor está muy difícil hoy. Hay que leer, hay que leer, poner dos. María Jesús Díaz dice, ¿el jabalí? ¿O un fuera? ¿Uno o dos? Fuera. ¿El jabalí? Pero tiene que poner dos, ¿eh? Tiene que poner la uno y la dos. Que pongan dos, vale. Ángel Almedo dice, uno, el castor, y dos, la mariposa. Dios, Dios, casi, casi le he pegado, ¿eh? La ha pegado medio, medio. ¿Le ha dado de lado? La ha dado de lado. La ha dado de canto. Eso ha sido, ¿cómo se dice? En el tenis, cuando no entra. ¡No entro! ¡Out! ¡Out! Eso. ¡Out! Dice por aquí María Jesús Díaz, dice, la dos, la hormiga con alas. La hormiga atómica, sí. Y contra el mal, la hormiga atómica. El uno, el castor, mucha gente, el uno el castor, el uno el costor, y nada. Porque ¿sabe qué pasa? Que he puesto la primera fácil y he puesto dos para que la segunda patine la gente. Oye. Por favor, música solemne. Cámbiame todo. Te acabo de leer una cosa muy importante. A ver, venga, venga. Muy importante. Espérate. Joder. Espérate. Ay, estás tardando mucho. Ángel Almedo dice, ¿podría hacer una petición? Hoy es el cumpleaños de mi esposa. Se llama Odu Pérez y aquí os estamos viendo por si podéis felicitarla. Un momento, Ángel Almedo. No, no, espero un momento, Ángel Almedo. Vosotros seguid con vuestro. Voy a enseñar la guitarra. Le vamos a cantar en directo. Qué coño. Los Pachí con Fabián. Los Pachí con Fabián. Venga, pero si comentaba así tarde. No, 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 no. O-D-U-E. Pone O-D-U y va a corte. Si se quiere poner una esa, la ponemos. Y si está por ti con mucho cariño. Claro. Ah, ya sé, será Odu Pichita. Odu. Odu. Venga, Odu. No, 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 si quieres ser Odu, pues como me vale bien. Como Odu. Quiero deciros que dentro de la locura, Guillermo Henry se está tocando un pleno feliz con la patita de rojo. Un momento, por favor. No, estoy tocando rojo, ahora que no se marque el... Miado, miado, ahí lo tienes. Está rojo haciendo uno, Guillermo. Qué bonito, Guillermo, por favor. Se me caen las lágrimas. ¡Bravo! Y ahora todos juntos, con los dedos de él, vamos a cantarla juntos. Nosotros lo que se quiere que sea con nosotros. Un, dos, tres. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¿Cuántas canciones de cumpleaños hay más horribles que estas? Hay muchas. Hay gente que empieza a cantar una canción en un cumpleaños y todavía siguen cantando. Hay niños que han enganchado tres cumpleaños seguidos porque sus padres y amigos estaban cantando canciones de cumpleaños. La siguiente, ¿cómo era? Feliz, feliz en tu día. Si os acordáis de alguna canción de cumpleaños que no nos hayamos acordado, por favor, decíndosla. Fabián, ¿tú te acuerdas de alguna de cumpleaños así, distinta a la que hayamos hecho? O en Colombia se canta la misma. ¿Cuál? Las mañanitas. En Colombia canta la misma, pero en México canta las mañanas. ¿Las mañanitas? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David y a las mujeres bonitas. Muchas mañanitas de las cantamos así. Despierta mi bien, despierta mi bien, despierta mi bien, despierta. ¡Qué bonita es, tío! Aquella mañanita. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se... Gracias, es que no me ha dado la última palabra. Fabián, tío, Fabián, Fabián, estoy viendo esa fiesta, ese dúo que vamos a hacer ahí desincronizado con Iván Cortés tocando la batería, que es lo que mejor se le da en la vida. Lo que me da la percusión y lo que vamos a hacer es que vamos a estar desincronizado, pero hasta allí. ¡Chimpan, chimpan, chimpan, son formaciones que tenemos que seguir con concurso! ¡Concurso! ¡Nos quedan de programa cuatro minutos! ¡Oh, con curso! Yo tengo una pregunta para Chimpan. ¿Sí? ¿Tengo una pregunta? Sí, contesta, pregunta. A ver, ¿sí sabes esta? ¿Cuál es el animal que si te pierdes en Argentina o en Valencia te ayuda a encontrar el camino? ¡Oh, muy difícil! ¡Muy difícil pregunta! ¡Fumanchina, Belchón, fumada mucho tu chimbanec de polnel! ¡Oh, eh! Pero, ¿podés repetir preguntas, Fabián? Si te pierdes en Argentina o en Valencia, ¿este animal te ayuda a encontrar el camino? ¡Ah, ya lo sé, la paella! ¡No! ¿Cómo vas con la paella, tío? Un animal, la paella, ¿sí? La paella, con conejo o con gamba. ¿Toltilla? ¿Toltilla, no? ¡No! ¿Toltilla, no? ¿Con cebollas o sin cebollas? Es un animal. Espérate que se pone Iván Cortés, ¿eh? Hola, Iván, a ver si sacas a Chiván de todo este lío, tío. ¿Qué, eh? Te han dado en toda la línea de flotación. ¿Vale? No te preguntan, casi te va a tener una integúle. Un animal en Argentina y en Valencia y no es un arrocito en castellón. Tiene que ser algo de che. ¿Che? Pues será unos pantalones cheviñón. El bacalao. A ver, que se va el tiempo. Uf, ese animal es el mapa che. ¿Ves? 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 Tenía que ser algo con el che. El mapa che. Fabián. No, no, Fabián, tío. Es el muy bueno. Y de la segunda pregunta, Iván Cortés, ¿tenemos solución? Sí, pero aquí ya se me han ido para arriba. Claro, nos ha cantado el cumpleaños feliz. Todo el mundo aquí felicitando a Odu. Claro, todo el mundo felicitando. Odu es de Obdulia. Obdulia, qué bonito, tío. Claro, lo he acertado yo. Yo acierto todo. Primero Castor, segundo gusano mariposa, dice uno, ¿no? Sí. Primero Castor, segundo gusano mariposa. Gusano de seda. El dos, el gusano mariposa. El uno, el castor y el segundo, la mosca. Bueno, pues el único que ha acertado, acompañado de otro, ha sido Guillermo Henrich. Guillermo Henrich, que ha dicho el gusano de seda. Los demás habían dicho gusano mariposa. Este no existe, hombre. A ver, pero vamos a ver, es una forma que nos da. Estamos en la semana del orgullo, güey. Esto está bien. Sí, Guillermo ha sido el único que ha dado en el clavo, porque ha dado con las dos palabras. Gusano, bueno, las tres. Gusano de seda. Gusano de seda. Es que, Ibas, le dices, el bombix mori no vale. Hombre, el bombix mori, la bombi era la del 1, 2, 3. No sé por qué. Mira, solo se acuerda, solo se acuerda, Carlos. Como, coño, si fui concursante del 1, 2, 3, no voy a acordarme, tío. Claro, pero eso te digo, lo vivió un blacán. La bombi era de antes de que yo concursara. Fedra Lorente, una gran amante de los animales, por cierto. Tremenda, tremenda, tremenda persona con los animalitos. Un beso si nos está escuchando. Oye, que esto se nos está acabando, chicos, que ha sido la primera entrada en directo de uno de vosotros. Había al principio un poquito de problemas con alguna cámara que no te había metido los micros y no se te oía a ti, pero ha sido muy poquito rato, o sea, ha sido unos segundos apenas. Enseguida lo hemos solucionado y yo creo que ha funcionado todo muy bien. Pero ya se lo sabemos para la próxima. Claro. Haz un repasito ahí de cosita que nos hayan dicho hoy. Pues, Jorín, bueno, el gusano no vuela, están diciendo por aquí. El gusano no vuela. ¿Qué va? El gusano no vuela, el gusano no, la mariposa. Por eso primero, primero cuidado no la piche. Después, cuidado, cuidado no se vuela. Hay gente gritando enfervorecidamente, tongo, 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 tío. Oye, espera que la hagas. Oye, a ver, yo soy el productor del programa, ¿qué gana que me salen los cojones? Hombre, si no es cierto a Guillermo, no es cierto a nadie. Es el que va a pagar el regalo, o sea, ¿qué? Que la canción, dice gente que las canciones que hemos cantado se las han cantado en la boda. Fíjate qué cosas tan bonitas, Iván. Mira, Jesús Machuat dice, hola chicos, sois unos fenómenos, qué bien me lo hacéis pasar. Y como ya os dije, no tengo animales de compañía y os sigo desde hace 12 años. Joder, tío, Jesús Machuat. ¿Has especificado si somos unos fenómenos estratosféricos? Eso es que nos ha visto en la playa nudista y dice que somos unos fenómenos, pero de la vergüenza. Pero atmosféricos a lo mejor que somos como un chubasco. Como un tornado, por los gases que tienes. Chubasco, Fabián, que es de allí, de la zona. Necesitaría otro para ser chubasco, ¿sabes? Es el nivel de gracia que hay, no solo perros. Oye, Fabián, ¿algo para terminar de tu parte? ¿Crees que debes invitar a los demás? Eso, que os animéis a entrar aquí hace un buen rato, a reíros. Y como diría el maestro Dazmar Caida. ¡Tu cuchillo mata! ¡Tu cuchillo mata! ¡Qué bueno, Forja, por favor! Oye, por cierto, antes de terminar, que se quedó el segundo, el pañol, el de Toledo, en la final. ¡Jolín, yo no la vi! No, yo lo que pasa es que, como lo están echando raro, voy a hablar con los de Mega, que son de la casa, joder, del grupo de Tres Media, a ver si ponen toda la temporada de Forjado Fuego bien colocada. Gracias, hombre, por favor. Oye, y que no pase en el contacto y la entrevista. Claro, y le hacemos una entrevista a nuestro querido sensei. Gracias a todos, queridos amigos. Fabián, gracias por estar con nosotros y por ser una de las caras visibles que esperamos que cada vez sean más, formando parte de esta estructura en mosaico tan bonita. ¡Yan que vamos ahí, quiere, quiere. ¡Yan que vamos ahí! Está aquí. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Muy difícil, muy difícil. Todo eso se mete conmigo. Es más difícil que la pregunta de concurso de Iván. Ya, ya, ya. Ahí, ya, ya. ¡Ahí, ya, ya, ya! ¡Ahí, ya, ya lo hemos hecho! Guillermo, está muy bien. ¡Gracias a todos! ¡Nos vemos! ¡Nos escuchamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! cuando lo hagamos en verano en bañado si queréis poder escuchar no en ibox no sólo perros y gatos con carlos rodríguez e iván cortez pero sus cacatúas armadillos escalares